Se vivieron momentos increíbles en los premios MTV Movie Awards 2015, pero algunos nos dejaron un poco sacados de onda. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Vivian Fabiola y bienvenidos a Trophy Life, la cobertura especial de la temporada de galadones solo aquí en Clevver. Vamos de inmediato al repaso de los momentos más extraños de los MTV Movie Awards. Comencemos con Vin Diesel. Nos encantó que él saliera a recordar a Paul Walker, pero primeramente lo llamó Pablo y segundo, cantó la canción que le compuso Wiz Khalifa. Sí, escucharon bien, Vin Diesel cantando. Ok, bueno, justifiquemos sus vocales diciendo que fue súper dulce de su parte recordar a Pablo, digo a Paul Walker. El segundo momento más OMG fue cuando el largo discurso de aceptación de Shailene Woodley se pues medio equivocó. Vean ustedes. De todas formas, no importa que se equivocó, ella ganó el premio a mejor beso, mejor película por Bajo la misma estrella y claro, el premio más importante y el más prestigioso, el Trailblazer. Número 3, Jennifer Lopez por su parte se ganó el premio por ser la más asustada en su película. Se vale decir que su película The Boy Next Door tiene pocos momentos de temor y más momentos estilo 50 sombras de Grey. En fin, ella se ganó este premio por asustada y pues quería más que el galardón. Vean lo que les pidió a los chicos de Magic Mike XXL. Por pronto olvidaron que niños estaban viendo el programa. Bueno, el cuarto mejor momento fue cuando Iron Man o Robert Downey Jr. se ganó el premio de la generación y el elenco de los Vengadores se hincó durante su discurso completo. Gracias a Dios que Scarlett Johansson iba de pantalón. El quinto momento fue cuando Dave Franco y Zac Efron ganaron el premio a mejor dúo y cuando les pusieron las cámaras ellos iban disfrazados y lo más cómico es que llevaban un adorable gatito. Lo más raro fue lo que le hizo Zac a su amigo Dave en pleno escenario. Y si piensan que fue raro, ¿qué tal esto que sucedió después de la presentación de Charli XCX antes de comercial? Sí, vieron bien. Es Amber Rose besándose hasta con lengua y toda la cosa con la presentadora Amy Schumer. Bueno, momento número 7, el más what the f*** fue cuando Rebel Wilson como siempre impactó con sus locuras que esta vez fue inspirada en el desfile de modas de Victoria's Secret. Nos encanta el sentido de humor de Rebel, de todos estos momentos, ¿cuáles fue el más raro, el más OMG? Opinen ustedes debajo en las redes sociales, en Instagram y Twitter y si ustedes quieren ver los detalles de la moda de los MTV Movie Awards, no se pierdan este video así es que opriman aquí en Hollywood, yo soy Vivian Fabiola, nos vemos muy pronto. Si se perdieron el chisme de Kylie y Kendall Jenner agasajándose, opriman el video a la derecha o para los desafortunados detalles de la enfermedad de la mamá de Taylor Swift, opriman el video a la izquierda. Suscríbanse.